Bueno, tengan muy buenas tardes aquí reportando por las cuatro esquinas aquí para Miami, mis amigos de todos aquí de El Salvador y Europa y de Estemba habitando allí aquí. Estos videos que vamos a subir recientes en el 2017, espero que les guste y que suscriban y que nos sigan aquí en el canal de YouTube y desearles a todos los padres un feliz día del padre. El canal de Panamá iba a decir, ya va a creer. Y pues sí, que tengo felicidad del padre y espero que con ver mis chistes, mis versiones, pues va a ir. Bueno, aquí estoy comiendo, como pueden ver, acabo de terminar, va a comer lo que estoy comiendo. Es al contrario, ya terminé. Pero este video va dedicado para mi prima ahí en Estados Unidos, espero que cuando me vea mi carita va a ir. Espero que les guste el video y nos pongan a reír y podamos hacer ahí lo que estamos planificando hacer. Y aquí la Yancy, Josué, el besito, te manda un caluroso abrazo, te ayudo allá. Yo no te encontré y pasen una feliz tarde. Así era. He dicho, caso cerrado.